¿Qué es la segunda carrera solidaria contra la violencia de género? Tenemos la segunda carrera solidaria contra la violencia de género y bueno, es un evento que queremos consolidar, está dentro de lo que es la semana por el Día Internacional contra la Violencia de Género y animar a toda la población de Lanzarote que lo tenga bien, porque el día 6, que es un día festivo, pues que pase un rato agradable, son dos kilómetros y medio de recorrido urbano, en el Recife, muy sencillo y queremos que sea también un momento de encuentro, de familia, de diversión, sin olvidar que estamos concienciando, estamos sensibilizando contra esa lacra social que es la violencia de género. Simplemente con estar una hora antes del evento es suficiente para hacer la inscripción y hacer una buena foto de familia, así que bueno, simplemente si ese día, 6 a las 12 de mediodía no tienen nada mejor que hacer, pues invitar, tenemos todos los eventos del Día Internacional, la Semana de Medio Ambiente que hace el Ayuntamiento de Recife y dentro de esas actividades, pues también incorporamos esta actividad lúdica, así que animar a la población de Lanzarote, a Recife en particular, a que pase un ratito agradable con nosotros.